¿P了as a!! ¡¡Ferre!!! Elpeño a aprieta Sin pelea... ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale que... Pues, pues, pues ¡Vamos! 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 ¡Que la saque Jaime! ¡Sal tú! ¡Morón! ¡Vamos con el error de Jaime! ¡Mano! ¡Felipe! 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 ¡Ciérrate! ¡A ver si ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Un calento! ¡Pero rápido! ¡Felipe! ¡Claro! ¡Péguense! ¡Eso! ¡Felipe! ¡ eighty cinco, Dylan ¡Vamos! ¡Felipe! ¡Helipe, missile! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Hey Figo! ¡Helipe! ¡Ranquilles! Coge Aaaaaaaah Y aaaaaaaaaaaaaaaa Vamos Robert, vamos Robert Dale Ya, vamos Dale Que venga, que venga Dale Cuenta los dientes Va a ser amiguito oro Cuenta ves Cuenta ves Cuenta ves Cuenta ves Cuenta ves Cuenta ves Bien Fabio, bien Fabio Se da presión Tranquilo Robert Salí, salí, salí Salí, salí Salí, salí Salí un poco Mira, hay quince ahora Mira, quinto izquierdo Bien, ese Fabio anda Anda, cerrate el Fabio anda Bien, con una fin Andale, ayala La raya Cabo un millón de los cinco Mas salí o mas salí Mas salí Cabo un millón Free, sacalo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Keep the ball No, sacalo, sacalo No, sacalo No, no, no Hey, es tú bueno, hey. Es tú bueno, yo lo heo! ¡Se te труbe, tío! No sé cómo. Yo tampoco estaba allí para comenzar con un чув���os que estaban todos juntos. Imagina que una posición de volante... Mis opciones son volantes! Ahora sí hay que ganar todo el box ¡Los vamos, vamos! ¡Quick, quick! ¡Gibby! ¡Rome, dale! ¡Pasá la guinia! ¡Maldón! ¡Liego, un atrás! ¡No, mon! ¡Dale, viene aquí! ¡No, no, no! ¡Gallo, uno, uno! ¡Mbrado, hombre ahora, muchacho! ¡Ganio! ¡El 3, el 3! ¡Por aquí el 3! ¡Ey, muchachos! ¡Gibby! 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 ¡Felipe, Jengel! ¡Pégase! ¡Pégase! ¡Gibby! 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 ¡Bueno, Dios! ¡Gibby! ¡Gibby! ¡Por aquí el 3-1. ¡Maldón, el 3-1! ¡Gibby! ¡Quibby! ¡Cómo el 3-1! ¡Maldón, todo! ¡aaaaaa igual! ¡¿Tech a estos medosIlga Mutliarall озvere! ¿Está viendo que entiende la torre? Estoy ahí, está dando espacio para la bola meter. ¡Echo! ¡Echo ahí! ¡Claro esta en la parte de brava! ¡ tę hill! ¡Claro, listo! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego, Diego! ¡Vuelve, Diego! ¡Métete detrás de él, métete detrás de él! ¡Facio! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Cuéptate! ¡Vale, Vitor! ¡Ey! 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 ¡Está! Están por maricado, mira, la pelota está acá, están hablando mierda, no me jodas es que los parió pendejos ¿Quién? ¿A la parió a los pendejos? ¡Lle, chupo! ¡Alex, Alex! ¡Lle, chupo! ¡Lle, chupo! ¡Lle, chupo! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los 10! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ale, dale! ¡Get back, get back! ¡Muy Jimmy! ¡Muy Jimmy! ¡Senior, ¡Senior! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya Diego! ¡Ey, ey, ey! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Viva! ¡Muy suave, va, va, va! ¡Ah! ¡Aca, aca! ¡Bajá, baja, baja! ¡No perdió! ¡No perdió! ¡No perdió! ¡No perdió! ¡Tiene, perdió! ¡No perdió! ¡Ven! 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 ¡Mira! ¡Estoy marcando aquí a uno! ¡Seguido Robles! ¡Seguido Robles! ¡Seguido Robles! ¡Seguido Robles! ¡Muro! ¡Otra! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Nosin' ¡Nosin'! ¡Mierda! ¡Nosin'! ¡Seguido Robles! ¡Moolstead Mamis! ¡Pandego! ¡No, no! ¡No, no! ¡Há tensión! ¡Vamos!!! ¡Vamos Caballero! ¡Ey! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 Rápido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Diego. Keep working. Keep working. Keep working. Come on, please. Gracias. ¡Gracias!